¿Qué tal? Están muy buenas noches, vaya sábado con esas temperaturas que nos anticipan la primavera y casi casi un poquito más y es verano. La situación en los cielos también, ese ambiente despejado lo podemos ver a través de esa secuencia del meteosat. La borrasca que está situada en el Atlántico que está enviando frentes no puede en contra el anticiclón situado sobre todo en la parte de Europa, en la península, pero sí afectaba ese frente y dejando más nubosidad en las Islas Canarias. Para mañana en el interior de la península, en nuestra comunidad y en el resto de España, primero echamos un vistazo al mapa isobárico para comentar eso que decía antes, la borrasca desde el Atlántico, los frentes que envía, pero el potente anticiclón está haciendo que no lleguen a afectarnos a la península y sí a las Islas Canarias. Así que mañana la previsión para el resto de España es de ambiente de nubosidad creciente en las Islas Canarias con la posibilidad de algún chubasco, sobre todo en las Islas de mayor relieve y en el resto del país, en la península, sí que va a haber algo más de nubosidad, intervalos nubosos en el tercio oeste, sobre todo en la parte que toca hacia el Atlántico, y en el resto ya vemos el ambiente mucho menos nuboso, con prácticamente cielos despejados, sobre todo en el interior y hacia el Mediterráneo. El viento del Estrecho soplando de nuevo con esas rachas fuertes, hoy ha alcanzado los 85 kilómetros por hora, mañana seguramente se repita, y en general temperaturas que van a estar descendiendo ligeramente en la península, más acusado el descenso en el tercio oeste y también en las Islas Canarias. Y para los próximos días en nuestra comunidad vamos a saber cómo arrancamos la nueva semana, todavía seguimos con el anticiclón, con ese ambiente de temperaturas que ganarán algún grado, otra vez estaremos con esos 20 grados de máxima, vientos de levante flojos, y para el martes todavía ese dominio anticiclónico, cielos despejados, perdemos algún grado, vientos suaves de componente este, y para el miércoles nos plantamos en mitad de la semana, todavía con la presencia del sol, con temperaturas que vuelven a ganar algún grado, y que ya vemos que va a haber muy poquitos cambios en los próximos días, sobre todo con el protagonismo de ese sol, del ambiente anticiclónico. Pasen una estupenda noche, hasta aquí ha llegado la información del tiempo por ahora, les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, que nos pueden enviar también sus correos, sus comentarios o sus imágenes a el tiempo arroba telemadrid.es. Y como decía, pasen una estupenda noche, disfruten mañana del sol, y aquí les esperamos con más información del tiempo.